Los aros están muy liganitos. Sí, cuando tiró tablo, se miró que no tenía el... Exactamente. Trata de calmarte. Turno para las chicas, decimosegundo domingo de eliminación en Exatron, Estados Unidos. Los famosos están arriba de 1-0. Norma para Fox, vendrá por ellos. Y enfrente por los contendientes, la Pantera, Denise Novoa. Atletas del Exatron, ¿listas? 3, 2, 1... ¡Batalla entre fieras en los contenedores! Y aquí es cuando la Pantera responde. Lo habíamos dicho, la chica de mayor porcentaje de efectividad de la competencia. Abajo, abajo el carrito. Cuando su equipo la necesita, ella responde. Pala Fox. ¡Más excelente, Pantera! ¡Vamos! Buscará el segundo punto para los famosos para quedar a 5 de la victoria, porque hoy vamos a 7 puntos. ¡Cuidado con el marco! Se ha dicho, lo repetiremos hasta el cansancio. Nadie le ha regalado absolutamente nada a Denise. ¡Bien! Pelea en las mismas circunstancias que el resto. Batallen en las mismas circunstancias que el resto. ¡Vámonos! En el mano a mano con todas y cada una de las famosas, Denise ha dominado. Por algo tiene el porcentaje más alto. ¡Avanza, avanza! Veintinueve enfrentamientos entre Denise y Palafox. ¡Arriba! Once victorias para Palafox. Dieciocho para Denise para muestra este botón. Pero si hay alguien que puede vencer a la Pantera es Norma. ¡A la Pantera! ¡Vamos! ¡A la Pantera! ¡Vamos! ¡A tumbar los triángulos! ¡Cae un triángulo rojo! ¡Vaya! Porque Palafox tiene buena puntería. ¡Apunta! ¡Vaya! Otra vez. Le está pegando en la base Palafox. De igual forma su puntería está siendo precisa. Solo le falta acomodar la pelota un poco más arriba. Denise va a buscar la pelota. Ya cayó el triángulo. Turno de los sacos de arena para tumbar los cubos. ¡Cayó un triángulo para Denise! ¡Pala Fox con un cubo abajo! ¡Por poco! ¡Va a Denise por los cubos! ¡Pala Fox! ¡Con la victoria! ¡Para los famosos! Denise no pudo frente a Norma. ¡2 a 0 los rojos! ¡Su tiempo! ¡1, 49, 13! ¡1, 2, 3, 4! ¡Fuego! ¡1, 2, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! CC por Antarctica Films Argentina